Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazado, como una prueba ante la ley del monte, que ayer estuvimos enamorados. ¿Te molesta si te hablo de mi amor y me pides, por favor, olvide el tema y que cambien la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema? ¿Te molesta? Aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte, solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte, oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta.